¡Ay, mami! Tú no me engañas con tu carita de santo No hace falta que me demuestres quién es Sé que tienes un toque de belleza Combinado con arrogancia y maldad Sé que tu debilidad es mi boca Cuando me la besas no me la quieres soltar Pero ya no quiero nada contigo A esta historia yo le puse el fruto final Y aunque mis ojos se llenen de lágrimas Desde hoy te tendré que dejar yo Y te daré un ejemplo, no me harás sufrir Aunque no te tendré voy a ser feliz Sé que tú eres linda y me gusta, no sé Pero si me llamo a mi teléfono yo lo colgaré Quería jugar conmigo y no se te dio Desperté al tiempo, gracias, adiós Yo entendí, Jari, ya mire Que ella es egoísta, presumida Venenosa, también es loquita y es habladora y bipolar También sabe fin También sabe fin Oye, mire Jenny Oye, no me llames Y ya no estoy en ti, mami Y esta le gusta a Brian allá en México Y ya no estoy en ti, mami Y ya no estoy en ti Y ya no estoy en ti Y ya no estoy en ti Pero es que ya no quiero nada contigo A esta historia yo le puse el punto final Y aunque mis ojos se llenen de lágrimas Desde hoy te tendré que dejar Y te daré un ejemplo, no me harás sufrir Aunque no te tenga voy a ser feliz Sé que tú eres linda y me gusta, lo sé Pero si me llama el teléfono yo lo curraré Quería jugar conmigo y no se te dio Desperté al tiempo, gracias, adiós Entendí que eres egoísta Resumida, venenosa y bipolar Y este viernes estaremos, si Dios nos permite En el patio monumental, con el gordo a la cabeza De allá en el Santiago Antonio César Mi hermano Júpedeme, que eres egoísta y hay que seguir Deseado, cúpedeme, que eres egoísta, que eres egoísta Y esto me haces Conmigo de la cabeza Y esto me haces pero Esumen y esto me haces ¡Suscríbete!